Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este miércoles y hoy tenemos el placer de tener por acá en el CEDA nuestra estimada psicóloga Isenia González con la cual vamos a platicar un tema muy interesante no es amarse mucho, es relaciones de calidad es lo importante conozcamos de esto y si ustedes están pasando por esto pues conozca la diferencia mi estimada Isenia, buenos días Buenos días, y es que las relaciones de calidad son las relaciones que nos hacen estar bien con un bienestar emocional y estas relaciones de calidad tienen mucho que ver con lo que hemos vivido en la infancia con lo que hemos vivido con la familia porque nuestro primer amor siempre es la familia si no hemos construido relaciones de calidad con papá y mamá no vamos a poder construir relaciones de calidad ni con amigos, ni con compañeros de trabajo y tampoco con la pareja no solo la red social, pero lo pongo porque es algo muy actual han cambiado esta perspectiva lo que es tener una relación de calidad y el amarse a uno o sea, lo han puesto como que la mayor cantidad de personas tengas te pongo el ejemplo sobre las redes sociales es entre más calidad de amistad tenés y han distorsionado totalmente el hecho de poder dar una excelente relación sea de pareja, sea como hijo, sea como familia o sea de amistad o sea, creen que la cantidad quita la calidad y esto es en tiempo de calidad con los amigos esto es el conocerte a vos mismo que te gusta, que te valoras esto es no estar con alguien por aceptación sino primero porque vos te valoras bien, hay cinco puntos importantes y el primero tiene que ver con el tema de la atención plena que tiene que ver con las redes sociales también si estamos prestando atención a cantidad de personas y realmente no estamos definiendo cuáles son las personas que si podemos tener una relación de calidad con la que si podemos compartir porque hay muchas personas de que constantemente no pueden compartir dicen yo no tengo confianza me han defraudado tantas veces me he equivocado que no me puedo abrir entonces para tener una atención plena tenemos que tener una apertura pero esa apertura es con una mano te doy pero con otra también me das o sea, es marcar límites son relaciones donde marcamos límites, claro donde la persona tiene claro qué es lo que puede dar pero también cómo esa relación puede ser recíproca en la medida que vamos adquiriendo más confianza me puedes ir conociendo un poquito más aquí hay unos peligros y sí, es muy asertivo lo de las redes sociales porque a veces en las redes sociales compartimos con extraños cantidad de información personal y eso solamente nos pone en riesgo hay que marcar sus límites no mil amigos que tenés son tus amigos sino que de esos mil amigos probablemente cinco puedes establecer relaciones de calidad igual con las parejas empezás a chatear con alguien y en dos meses ya sabes toda tu vida y eso no es saludable tiene que haber pasos concretos valores que puedan ir compartiendo para tener esta atención plena el siguiente punto es muy importante cómo me vinculo con los demás desde la parte económica o me estoy vinculando desde la parte afectiva a las personas que se vinculan desde la parte económica son personas que son tan pobres afectivamente que no saben cómo darse a los demás entonces la vida en pareja o la vida con amigos la vida con la familia es yo me doy pero doy mi tolerancia doy mi paciencia doy mi tiempo doy mi escucha ¿cómo se nota cuando me estoy dando y no estoy solamente dando lo económico? esto no quiere decir que no vamos a compartir la parte económica la podemos compartir pero siempre y cuando sea más dar la parte afectiva si es vida de pareja porque si no estamos solamente compensando el amor estoy buscando un amor pero estoy haciendo lo mismo que hizo mi papá y mi mamá estoy siendo un proveedor de mi pareja y por eso me tienes que aguantar por eso te controlo por eso te irrespeto y con la pareja yo te escucho yo te tengo paciencia yo soy tolerante y yo estoy con vos en los momentos difíciles no solamente cuando haces lo que yo quiero ok estamos viendo ahí imágenes algunas de los flyers acerca de ello y lo importante es el tomar en cuenta estos consejos si usted lo está pasando por favor despierte haga un cambio haga un mejor dicho no un cambio deténgase ahorita reflexione cómo está llevando sus relaciones en todo el sentido de la palabra llevamos dos llevamos dos el tercero tiene que ver con la toma de iniciativas ok yo tomo iniciativas por ejemplo una cosa que a las parejas les afecta mucho no recordamos el aniversario el día que nos conocimos el día de que nos casamos el día que nació nuestra hija el día que tuvimos nuestra primera salida al mar hay parejas que les encanta este tipo de aniversarios lo celebran todo y eso tiene que ver con el reconocimiento con tomar la iniciativa pero si yo no me reconozco si yo no estoy claro de mis valores y si yo creo que la pareja que elegí no es una pareja tan valiosa como yo y no puedo aprender nada de él o de ella entonces no voy a reconocer lo voy a olvidar porque soy una persona egoísta y este egoísmo se cree en la infancia cuando en la infancia mi papá y mi mamá no me reconocieron no me dijeron ¿te acordás que hoy fue el primer día que nadaste? ¿recordaste que hoy fue? mira y te tomé una foto ahora es más fácil porque tenemos fotografías de recuerdo ¿te acordás el primer día que entraste a la escuela? y te lo voy a celebrar con algo sencillo una comidita un abrazo una alegría una canción todo esto no hace falta y esto no lo va a dar las redes sociales no lo va a dar la tecnología esto lo da la convivencia ese reconocimiento si usted no se lo hicieron de niño empiece a hacerlo con su pareja y con sus hijos porque este reconocimiento va a ser esa toma de iniciativa el punto número 4 tiene que ver mucho con la práctica de la autorrevelación la autorrevelación es cuando yo me adapto a la convivencia con esta pareja y voy cediendo tengo que tener pequeñas renuncias y es trabajar en pareja un tema súper importante el orden una pareja que no tiene orden que no tiene rutina no puede funcionar como pareja no va a haber una relación de calidad porque siempre va a haber conflicto dejaste aquí los calcetines o a veces la mujer dejaste aquí la cartera entonces esas quejas continuas desgastan la pareja entonces la autorrevelación es yo me voy a mostrar a vos tal cual soy pero no me tenés que aguantar sino que yo voy a ceder porque me interesa esta relación me interesa esta convivencia sana entonces nos vamos a adaptar y vamos a entrar en el orden y vamos a hacer actividades que lleven orden actividades familiares que se yo los domingos ir a la iglesia los sábados vamos al parque tienen que haber este tipo de orden en la familia que no nos gusta que es que si yo vivo en familia es para hacer lo que quiera no es cierto no estamos para hacer lo que queramos estamos para construir vínculos saludables y el último punto son actividades juntos y este es bien bonito porque a veces uno de los dos dice solo vamos a hacer lo que a mí me gusta a mí me gusta ir a la iglesia y me gusta ir al campo y ya sabes que yo la navidad la paso con mi mamá o a veces la mujer yo la paso con mi mamá y ya sabes que la purísima tenemos que ir todos aunque no querra ir entonces aquí es equilibrar un domingo hacemos una actividad que a vos te gusta un domingo hacemos otra actividad que a mí me gusta y así los hijos también van entendiendo la tolerancia que no solamente manda papá que no solamente manda mamá sino que se comparten los poderes en la familia ¿cómo lo vamos a trabajar esto? con actividades recreativas donde vamos cediendo entonces estos son pruebas y estos cinco pasos si usted los cumple en pareja va a tener una relación de calidad si no va a tener grandes problemas y entonces su inversión de tiempo va a ser en vano porque igual esta pareja va a terminar a mí me ha funcionado pregúntele cómo está su tanque de amor a su pareja y ella le va a decir qué es lo que está pasando qué es lo que le falta tenga un día a la semana un día a la semana salga con ella tenga su cita un día ya cuando somos padres tenemos que tener un día familiar de igual manera el hecho de poder ser siempre con los detalles con estos gestos con el poder conocer el lenguaje el amor de tu pareja que va a ayudar en todo mi estimada Yesenia cómo se pueden contactar con vos cómo pueden tener una asesoría para que se den cuenta si lo están haciendo o no y segundo para que les ayude después porque el que no lo está haciendo tiene un problema claro lo está haciendo va mejorando claro porque esto tiene que ver con las habilidades sociales tener relaciones de calidad es ser asertivo es saber expresarse es saber comunicarse y esto se aprende en psicología no se nace pero se puede aprender y con muchas tareas de familia y de pareja nos pueden encontrar escribiéndonos al 8830 5977 y en las redes sociales Instagram Facebook y TikTok como psicóloga Yesy psicojuego y Rosludo pedagogía ahí tienen a estas dos chicas ustedes les encuentran y les van a dar una asesoría tremenda para que usted pueda tener una excelente relación todos los días de manera individual con el entorno y con uno mismo muchas gracias con mucho gusto con mucho gusto un placer tenerte por acá así terminamos la revista la mañana de este día miércoles diciendo que usted la pase lo mejor y lo espero mañana jueves 8 en punto de la mañana en buenos días Nicaragua nos vemos